La educación es un componente clave para el desarrollo, cuyo acceso está condicionado por las oportunidades disponibles. Por eso las mujeres necesitan tener diferentes prácticas que realmente puedan llevarlas a lograr el éxito. En este caso, por ejemplo, hay un foro impulsando prácticas no violentas e inclusivas hacia las mujeres con discapacidad en el Perú. Ya se dio inicio en la sala Porras Baraneche. Adelante. En honor, la señora viceministra de Poblaciones Vulnerables, Cecilia Aldave Ruiz. También nos acompaña en la mesa de honor representantes de este proyecto impulsando prácticas no violentas e inclusivas de mujeres con discapacidad en el Perú, la señora Maritza López Adriano. También nos acompaña también en la mesa de honor el economista Juan Solorzano Arevalo. También en la mesa de honor nos acompaña la licenciada Elizabeth Caballero Huatuco. También nos acompaña en la mesa de honor la investigadora la señora Valkiria Ramos Obregón. También nos acompaña en la mesa de honor la señora Margarita Díaz Otoya. También nos acompaña el representante del Ministerio de Inclusión Social, el señor Oscar Hurtado Capristán. Así también nos acompaña en la mesa de honor el señor Luis Vázquez Sánchez, representante de Conadis. Y también la señora Sabina Mata Velázquez. Vamos a dar inicio a este foro impulsando prácticas no violentas e inclusivas hacia las mujeres con discapacidad en el Perú. No sin antes pedir un fuerte aplauso para cada uno de los presentes, todo es en el marco de celebración por el Día de la Amistad. Vamos a invitar para las palabras de bienvenida a la señora congresista Gloria Montenegro Figueroa, Presidenta de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República. Tengan ustedes muy buenos días. Desde el Congreso de la República, su casa, les decimos que para nosotros la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad no es una comisión cualquiera, es una comisión que representa la sensibilidad y el sentido humano del desarrollo, es la comisión que representa el respeto y la prioridad de los derechos humanos para todas las personas en todos los lugares, es la comisión que representa el sentido de la cohesión y la inclusión social entre todos los peruanos, que desde diferentes lugares, desde diferentes espacios de donde llegamos, buscamos lazos que nos unan, no que nos separen y buscamos la posibilidad de crecer, de desarrollar, siempre promoviendo la capacidad y la autonomía de las personas con discapacidad. Yo me siento sumamente feliz y honrada de presidir esta comisión, pero sobre todo me siento muy feliz de la presencia de todos y cada uno de ustedes, en especial de las dos investigadoras que nos acompañan hoy día, de Valquira Ramos, que desde sus estudios y especialidad en la Universidad Católica del Perú, nos pone ahora un proyecto muy importante sobre la actividad de comunicadora y periodista que ella tiene y la relación con este tema de las personas con discapacidad. Y también con Margarita Díaz, psicóloga de la Universidad Católica del Perú también, que nos va a hablar de todo el drama que se pasa en diferentes zonas del país y que no es nuevo para nosotros y que lo hemos evidenciado durante estos casi tres años que llevamos en el Congreso sobre la importancia de poner sobre el debate público, sobre el tema social de las personas con discapacidad. Felizmente, en el año 2017 nos llega el censo que durante un año completo pedimos que se le dedique no solamente al Instituto Nacional de Estadística a sistematizar, a ordenar toda la información porque para nosotros y para las políticas públicas de desarrollo social necesitamos saber cuántas personas tienen algún tipo de discapacidad, qué tipo de discapacidad tienen, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuántos son niños, niñas, adolescentes, qué nivel de educación tienen, porque tenemos tantos proyectos que se diluyen en sus resultados, en sus efectos, en su impacto, por no tener el estudio científico real en cada una de nuestras regiones. Hemos pasado el fenómeno del niño en la zona norte. Teníamos no solamente que recibiera los alcaldes y sus demandas, recibíamos aviones y barcos de todas las donaciones, de ropa, de medicina, de agua, de alimentos. Nunca había en las coles una persona en silla de ruedas, personas con discapacidad. Y me pregunté, ¿y quién los está atendiendo? Entonces, cité a todos los representantes de la SOMAPED a una mesa de trabajo. ¿Cuáles eran las respuestas? Doctora, no tenemos camioneta. Aquí no nos dan permiso para salir. Aquí, el alcalde con los regidores van directamente a las zonas y ni siquiera nos preguntan dónde están. En la zona sur hemos visto en las noticias que de milagro han salvado a una persona con discapacidad. ¿Ustedes creen que era la única? Entonces, si desde el nivel local, si desde el nivel regional no se articula políticas públicas con el ámbito nacional y cada uno de los entes rectores, es muy poco lo que vamos a avanzar. Nosotros, desde el Poder Ejecutivo, tenemos la obligación, la responsabilidad, el compromiso de pensar en sus necesidades, en sus prioridades, pero sobre todo en su desarrollo integral hasta una autonomía plena. Pero, ¿qué sucede? Dimos, por ejemplo, una norma linda, muy importante. No debería haber una sola construcción de espacios recreativos que no fuera inclusivo. Vale decir, todos los parques, así como tienen columpios, sub y baja, rondelas, esto, tenían que ser adaptados para las personas, para los niños con discapacidad, que muchas veces solamente miran cómo se divierten los otros. Yo pregunto, ¿en cuántas regiones ya se están llevando a cabo el desarrollo de estos parques inclusivos? Aprobamos el tema de la justicia itinerante, para que vayan justo a los lugares donde están ellos y ver qué necesitan, dónde, cómo llega esa ayuda. Estábamos en un evento muy grande en la región La Libertad, en el local más grande de allá, completito, el interés por las personas con discapacidad, después del fenómeno del niño. Me quedé muy feliz solo de verlos y estaba de expositora. Cuando en eso veo que un grupo completo, casi una columna completa se fue, entonces tuve que preguntar, ¿y por qué se va? Porque no ha venido la persona que le interpreta y les habla con señas. ¿Y por qué no ha venido? Porque no hay. Entonces, en la vida cotidiana nos vamos a ir dando cuenta y vamos a encontrar aquello que las estadísticas dicen. No son el 3% de las personas con discapacidad, son el 10% o más. O sea, estamos hablando que en nuestro país tenemos 3 millones y medio de personas con discapacidad, de las cuales el 51% son mujeres. Pero de ese 51% que son mujeres, el 29% no tiene ningún tipo de instrucción, nunca fue a la escuela. Y ahí tenemos que hablar de la marginación que sufren las mujeres con discapacidad desde que vienen al mundo. Cuando son niñas, el sesgo del hogar. Cuando son adolescentes, el bullying en el colegio, si es que van al colegio. Luego vienen etapas muy crueles, que las vamos a ver en estas investigaciones y que las vemos en el día a día. Y ahí yo quiero pedir mil disculpas, porque he estado esperando afuera cómo a las personas que están en silla de ruedas la hagan pasar. O sea, el Congreso, agente central de las políticas públicas de desarrollo social, no tiene ambientes accesibles para las personas con discapacidad. Entonces, mientras nosotros estamos obligados a eso, y no damos el ejemplo, el poder ejecutivo que tiene que ejecutar las normas y dar los recursos para las mismas, ¿cómo estamos? Pero, acá viene también un tema para todos nosotros, porque la ciudadanía organizada no se puede excluir de un rol tan importante y fundamental para que desde las bases nosotros conozcamos los problemas. Es por eso, es por eso que hoy día, con mucho cariño, con mucho amor, en el Día del Amor y la Amistad, estamos acá para rendir homenaje y para seguir trabajando por las personas con discapacidad como agentes de derecho, en donde tenemos que dar todo de sí para que se articule las políticas públicas para su desarrollo desde las bases hacia arriba. Centros poblados, gobiernos distritales, gobiernos provinciales, gobiernos regionales, y el gobierno nacional, a través del Ministerio de la Mujer, a través del Ministerio de Inclusión Social, Pequeña Medina Agricultura, para ver el tema de seguridad alimentaria, servicios de agua, servicios de electricidad, servicios para las personas adultos mayores. Iremos avanzando, iremos progresando, pero si las bases que son, de todas maneras, la participación ciudadana, la sociedad civil organizada, como agente de cambio, el avance no va a ser aquello que estamos esperando desde los niveles altos. Les hablan que en algún momento fui dirigente estudiantil, pero también fui regidora, fui teniente alcalde, fui alcaldesa, ahora soy congresista. Así es que, conozco la realidad del campo, no soy de escritorio. Conozco la realidad de subir todo el Alto Trujillo, donde está la migración de zonas rurales. ¿Y por qué vienen de ahí? En busca de estudio y de trabajo. Porque si nos vamos a Huazo, a Huazochugo, si nos vamos a Julcán, si nos vamos a Huamachuco, si nos vamos a Santiago de Chuco, a Pataza, a Bolívar, son zonas rurales, donde la extrema pobreza persiste, donde la anemia no es de 40%, donde la anemia es de 70%, de 80%. Y en donde los servicios del Estado todavía faltan mucho para llegar. Entonces, en este sistema de desigualdad y de profundas brechas sociales estructurales, porque no tiene la culpa este gobierno ni el anterior, tenemos 200 años de vida republicana donde el centralismo nos agobia. 162 mil millones, o algo más es el presupuesto, para el 2019. 70% se queda en Lima. La diferencia va a 2.000 gobiernos locales y 25 gobiernos regionales. Podrán comprender la importancia de estar en el Congreso y estar aquí viendo temas tan cruciales como los que estamos hablando. Y en esas profundas brechas sociales, les vuelvo a repetir que casi el 30% de mujeres con discapacidad no pisaron la escuela. Y en las zonas rurales, 57%. Quien les habla, viene de la zona de la Unión Provincia de Huánuco, provincia de Ambo, región de Huánuco. Pero mi mamita profesora, estudia, 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 estudia. Y acá estoy. Pero eso no me hace olvidar de mis raíces y de la obligación y el compromiso que tengo con las zonas rurales. Pero ¿qué es lo más grave y lo más triste? Del 57% de mujeres que en zonas rurales no acceden a educación, no acceden a servicios, no acceden a esa preparación, encima tenemos violencia. Entonces, ante esa cruda realidad, estas dos investigaciones que tenemos hoy día, nos abren espacios, no solamente para la reflexión, sino para la generación de políticas públicas de desarrollo, donde tiene que intervenir el Congreso, el Poder Ejecutivo, la ciudadanía organizada que no debe perder jamás su rol de participar, de hablar, de controlar y sobre todo de exigir a sus autoridades locales y regionales el compromiso que los llevó a ser autoridades. Y seguiremos trabajando, como lo hace Inclusión Social, como lo hace el Ministerio de la Mujer, como lo hacen muchos gobiernos locales, el tema del fortalecimiento familiar. Porque si ya una familia tiene problemas de índole económico, imagínense cuando tenemos personas con discapacidad. A través de CARE Perú, donde trabajé mucho tiempo, hicimos un programa de emprendimiento para personas en extrema pobreza, tocar hogares en Cerro Pesqueda, en Alto Trujillo, en Víctor Raúl, en El Milagro, y encontrarnos con niños en sillas de ruedas, no uno, dos, o niños con síndrome de Down, o niños con autismo, o niñas que por errores del sector salud al momento de nacer le ocasionaron la discapacidad de por vida y que nunca le reconocieron lo que ahora gasta, no podemos cerrar los ojos. Tenemos que abrirlos. Pero no habrá mejor decisión que aquella decisión que se toma con base científica. Por eso, nuevamente, felicito a Valquiria Ramos y a Margarita Díaz Otoya, que hoy día nos presentan dos investigaciones para ayudar y para promover el desarrollo integral de las personas con discapacidad. Siéntanse en su casa, siéntanse con toda la potestad de llegar a los despachos que ustedes requieran y necesiten. El mío está todo el año abierto para escucharlos, para conversar, para promover y también para las críticas constructivas donde podamos tener un mejor rol y poder ayudarnos mutuamente. Muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias a estas dos valientes investigadoras que han tocado un tema de un interés máximo para los peruanos y peruanas que buscan la equidad y el desarrollo social. Muchas gracias. Gracias. Gracias a mí por su participación a la señora congresista Gloria Montenero Fierroa. Y para la presentación y avance del proyecto Impulsando Prácticas No Violentas e Inclusivas de Mujeres con Discapacidad en Perú vamos a invitar a participar a la señora Maritza López Adriano. Buenos días autoridades presentes en la mesa de honor. Buenos días con todos ustedes. Mi nombre es Maritza Isabel López Adriano. Soy coordinadora nacional de un movimiento que tiene 51 años aquí en el Perú. Es un movimiento también internacional. ¿Qué buscamos? Y buscamos el desarrollo integral de la persona con discapacidad y la integración también. Somos un movimiento que es dirigido y formado por personas con discapacidad. Estamos en cinco regiones. Estamos en la región norte, en la región centro, en la región sur, en la región oriente. tenemos nosotros una casa hogar que queda en Atevitarte donde vienen personas con discapacidad de nuestro movimiento a tener atención médica. ¿No? Somos un movimiento sin fines de lucro. La fraternidad llega a aquel hermano que está solo, a aquel hermano que sufre, aquel hermano que está abandonado muchas veces por su familia y también por las autoridades. Hoy día, precisamente, nosotros tenemos un comité nacional donde vienen los representantes delegados de todas las regiones para presentar sus informes y ver el avance pastoral de nuestro movimiento. Gracias a la cooperación española AESI y también a CONSENFE por este proyecto impulsando prácticas no violentas e inclusivas en la cual la fraternidad es social local y también a través de este proyecto se está presentando estas dos investigaciones. consideramos que es un aporte muy importante para nuestras autoridades. Nosotros, las mujeres con discapacidad sufrimos también este tipo de violencia y para nosotros es más complicado todavía aún. No tenemos políticas públicas específicas que traten el tema de la violencia de género en las mujeres con discapacidad. La ruta de acceso, la accesibilidad, el trabajo, todo está en nuestra contra, por decir así, ¿no? Es muy diferente una persona, una mujer que sufre violencia sin discapacidad a una mujer que sufre violencia y que tiene, está en situación de discapacidad. es más complicado para nosotros salir de este tema, ¿verdad? Y si no tenemos las herramientas, los recursos que son también el empoderarnos a nosotros de nuestros derechos, de las normas que existen, entonces nos encontramos en una situación todavía más vulnerable, ¿verdad? Aquí solicito a las autoridades, sobre todo al ente rector de Conadis, que es más cercano a nosotros, tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Somos personas, somos mujeres, muchas veces o muchos años atrás hemos estado invisibles, ¿no? Poco a poco estamos dando pasos pequeños, tal vez, pero haciéndonos visible, haciéndonos presente, haciendo notar también que nosotros somos mujeres sujetos a derecho, ¿verdad? y bueno, es la presentación que hago de mi movimiento, muchas gracias por escucharme. ¿Cómo hago para irme? Un ratito, Lucas. Gracias también a doña Maritza López-Adriano por su participación esta mañana. Seguidamente vamos a invitar al representante de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica en el Perú, el señor Juan Solorzano Arevalo. Muy buenos días, señoras autoridades, presentes en la mesa, público asistente, para nosotros, desde la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, uno de los promotores de este proyecto es grato poder presentar estas dos investigaciones que ya lo van a ver en detalle como un aporte que se hace desde la cooperación española en tanto acá en Perú es una de las prioridades trabajar el tema de violencia de género en el programa de la mujer. Son dos investigaciones que están marcadas son un proyecto que se ha venido ejecutando desde el año pasado, un proyecto que ha tenido distintas actividades, trabajo con distintos sectores, actores, entre ellos con operadores de atención a la mujer y lo que nos ha parecido interesante es que estas investigaciones aporten una mirada un poco más cercana de la realidad que sufren las mujeres en general sobre el tema de la violencia de género. Lo que quisiera resaltar es que hace falta todavía mucho más trabajo de investigaciones desde el Estado mismo o desde otras entidades privadas que trabajan en el tema de investigaciones sociales. Ciertamente que el tema de discapacidad de género o las dos variables no son digamos muy trabajadas pero en estas dos en este equipo de administración que llevaron a cabo para la redundancia este trabajo por lo menos se ha podido ver que se han ido por un lado incorporando profesionales involucrándose más en el tema por otro lado afianzando mejor los es decir la las variables las causas de la violencia de género y eso para nosotros es importante mostrarlo como aporte ¿no? Nada más agradecer que estén presentes en la mesa actores muy importantes del Estado como es el Congreso de la República el Ministerio de la Mujer el MIRIS el CONARIS que estamos seguros que han hecho y están haciendo un trabajo interesante importante en el tema de violencia de género de políticas públicas relacionadas a género pero que específicamente en relación a la mujer con discapacidad todavía nos falta un poco más precisar nada más agradecer por este espacio que nos han brindado el poder presentar esta investigación Gracias también por su participación al señor Juan Solorzano Arevalo asimismo vamos a invitar en el uso de la palabra a la licenciada Elizabeth Caballero Huatuco Buenos días ante todo agradecer la presencia de cada uno de ustedes así como a la Comisión de Inclusión Social y Discapacidad por este trabajo coorganizativo y a las personas que nos acompañan de las diversas instancias del Estado el proyecto como bien lo manifestaron se viene desarrollando desde el 2017 y tiene tres ejes temáticos que nosotros hemos venido desarrollando en todo este periodo uno de los ejes temáticos ha sido la capacitación en el doble enfoque de género y discapacidad a las diversas instancias territoriales que atienden a mujeres violentadas y nos hemos dado con la sorpresa que estas instituciones no cuentan con los indicadores de discapacidad por tanto no se recoge si las mujeres con algún tipo de discapacidad violentadas están acudiendo a solicitar el servicio o los tipos de servicio la única instancia que cuenta con este indicador es el centro de emergencia mujer sin embargo las instancias que deberían de contemplar estos criterios a fin de poder garantizar medidas de protección a mujeres violentadas en situación de discapacidad no las tienen por ejemplo la policía nacional el propio poder judicial la fiscalía las propias OMAPEX las OREDIs entre otras instancias en ese sentido ustedes irán conociendo los resultados de las recomendaciones que cada una de las investigadoras pasarán de los hallazgos que se plasman en cada una de estas investigaciones y que por ende nosotros también hemos recogido en cada uno de estos espacios de capacitación que hemos brindado a los diversos operadores de justicia dentro de la capacitación también hemos tenido el empoderamiento y el fortalecimiento a la propia organizaciones de mujeres con discapacidad en este caso socias del proyecto como que son fraternidad cristiana ellos han tenido talleres con el objetivo de que puedan conocer el enfoque de género perdón el doble enfoque tanto de género y discapacidad el modelo social y otras normas legales que las protegen a fin de que puedan hacer las incidencias correspondientes a las diferencias instancias del estado y poder de ello implementar y garantizar que estas normas se puedan cumplir otro de los ejes temáticos desarrollados en la investigación han sido campañas de acciones mediáticas por las mismas voceras del proyecto que son mujeres con discapacidad que han sido capacitadas para ese fin y participan ellas en diferentes marchas que se suman a las organizaciones feministas como Flora Tristán DEMUS entre otras para visibilizar que también ellas padecen y sufren de violencia por situación de género y discapacidad dentro del otro eje temático es la investigación este proyecto nos ha permitido desarrollar tres investigaciones de las cuales dos investigaciones serán presentadas el día de hoy que es violencia de género en mujeres con discapacidad desarrolladas en las ciudades de Ayacucho y Arequipa y la otra investigación que es representación de las mujeres con discapacidad en espacios de comunicación desarrollada en las ciudades de Lima y Huancayo y hay una tercera investigación que está en proceso de ejecución que es la participación política de mujeres con discapacidad y la toma de decisiones esto se viene desarrollando en las ciudades de Chiclayo y Trujillo una vez que también se cuente con esta investigación estaremos haciéndolo público para dar a conocer los resultados que arrojan dicha investigación por otro lado se ha desarrollado diversas asesorías especializadas también en enfoque de género y discapacidad al Ministerio de la Mujer a Conadis a Oredis o Mapes por ejemplo este fin de semana tenemos un taller con autoridades de las seis regiones que abarca la ejecución del proyecto en el cual se les impartirá igual el doble enfoque para que puedan abordar e incorporar el tema de la erradicación de la violencia de género en mujeres con discapacidad en cada una de sus zonas de intervención el proyecto ha sido ejecutado en seis zonas de nuestro país en la región Lambayeque específicamente en la ciudad de Chiclayo en la región La Libertad específicamente en Trujillo en la región Ayacucho específicamente en Huamanga en la región Arequipa específicamente Arequipa en la región Lima por lo grande que es la ciudad de Lima hemos focalizado el trabajo directamente con Lima Sur y en la región Junín específicamente con la ciudad de Huancayo estas son las seis zonas de intervención del proyecto con las cuales también se ha hecho un tejido de trabajo con diversas instituciones que vienen desarrollando acciones a favor de la erradicación de violencia hacia mujeres en situación de discapacidad por mi parte eso sería todo gracias Gracias también por su participación a la licenciada Elizabeth Caballero Huatuco bien vamos a dar inicio al ciclo de ponencias presentación a la licenciada